Hola, soy Herberto Rodríguez Regordosa. Está esta oportunidad de tomar talleres temáticos muy específicos que tiene el IESD que profundizan en temas importantísimos, que son muchos de ellos temas que se llaman Estado del Arte, que quiere decir que están a la vanguardia y que son dados por profesores, muchos de ellos internacionales, que tratan temas específicos, como la ciencia de datos, como la inteligencia artificial, como el Internet de las cosas, como todo el cómputo en la nube, tendrán ventajas competitivas que les permitirán desarrollarse mucho mejor. Y por supuesto, otro taller muy bueno es el que tiene que ver con el área del marketing. Hoy, con todos los retos que hay del marketing digital, analizamos la esencia de cuando uno quiere construir una empresa que hoy se llaman empresas exponenciales, es decir, que tienen un potencial de crecimiento tremendo, necesitas herramientas nuevas como son esas que he descrito y que aquí en el IESD las vas a poder aprender.